Música Juliatán, mañana a las 8 horas concluirá el plazo para que las personas que solicitaron su credencial de reimpresión puedan recogerla. De las 31.920 reimpresiones que solicitaron todavía faltan por entregar 2.036 Eduardo Fierro Barraza, vocal del Registro Federal de Electores recordó que quien no tenga credencial no podrá votar. Foto, archivo, el debate como infundadas y sin razón de ser calificó Jorge Luis Ruelas Miranda las acusaciones del diputado del PAS Jimbo Jorquez que si explicación se habían sustituido a 553 capacitadores y 39 supervisores electores, ante esto el vocal ejecutivo en Sinaloa del Instituto Nacional Electoral aclaró que se han ido 302 capacitadores electorales y 17 supervisores. Indicó que 201 se fueron por motivos personales y 54 porque encontraron una mujer oferta laboral. Ellos han sido sustituidos por los que estaban en la lista de reserva y cuyo nombre los representantes de los partidos políticos lo saben. Son personas capacitadas y no se está saliendo a las calles para contratar. En otro tema indicó que los paquetes electorales ya llegaron hasta las comunidades más alejadas del estado. También que serán las elecciones más vigiladas porque la coalición conformada por el PR y PVM y Nueva Alianza tienen representantes acreditados en el 100% de las casillas. Hay más de 90.000 representantes de partidos acreditados. En esta nota, electores plazo credencial reimpresión recogerla votar.